En Villa del Voto se impartió el curso para funcionarios de Casilla. Ausencio García, Alina Sista, Susana Casillas, presente, Rosa López, presente. Si fuiste seleccionado para ser funcionario de Casilla, participe y capacitate asistiendo al curso. Bienvenidos, vamos a dar inicio a lo que hacemos. Recuerda, las elecciones las hacemos todos. Con tu participación vive la democracia. IFE. ¡Gracias!